Soy Mario Sanabria, te estoy invitando para el lunes 2 de junio en el Polideportivo. Ahí estaremos festejando el 40 aniversario de nuestro primer campeonato. Estaremos todos los campeones de esa época, los campeones de los torneos posteriores y los muchachos de la actualidad. La pasaremos todos juntos. Te mando un abrazo grande y te espero. Gracias por ver el video.